Hola, mi nombre es Rox Hernández, bienvenidos a un perfume, una historia, el videito de hoy es sobre un desmaquillante, por esa razón pues me ven este ojito ya desmaquillado, se ve un poquito raro porque pues estuve haciendo una reseñita con este lado y ahorita les voy a compartir otro desmaquillante que también es uno de mis favoritos porque es un producto con las 3B, es un desmaquillante bifásico de la marca Notre y pues este productito me salió en $26 pesos, lo he comprado en Walmart o también en Aurrera es un producto bastante bueno y pues como les decía yo muy muy económico, ahorita les voy a compartir pues como es que funciona pero me gusta bastante porque pues rinde mucho y sobre todo que es económico viene con un contenido de 125 ml es para todo tipo de piel y aquí promete que remueve el maquillaje y las impurezas de la piel, es para desmaquillar el rostro y los ojos y pues ya que está bien bien mezclado ahí está ya voy ahora sí que pues ponerme en el ojo un momento si ustedes tienen este desmaquillante bifásico de la marca Notre me encantaría que me dijeran en los comentarios como les ha ido a ustedes es uno de mis favoritos porque como les decía yo pues es bastante bastante económico y muy rendidor y lo que me gusta es que quita el la máscara de pestaña prueba de agua ahí se logro apreciar ustedes disculpen que se me hace mi ojito de mapache lo retiro suavemente no sé ustedes como lo vean en pantallita pero la verdad es que lo estoy haciendo bastante bastante suavecito pues para que no sobre todo si me vaya a entrar el producto en el ojo porque pues me va a arder eso no me ha pasado la verdad afortunadamente vean ustedes como retira rápidamente la máscara tenía yo cuatro capas de máscara así que pues una capa de máscara la retira pues muchísimo más rápido vean ustedes voy a usar otra pues para retirarme el exceso que haya quedado vean ustedes como ven lo que si tengo que comentarles de este productito es que si deja un poquito tu piel un poquito grasosita eso si se ve que queda grasosita por esa razón pues yo me hago ahora si que limpieza de dos fases uso este y también el jabón pero vean ustedes no se ve pues mi piel irritada de caiga yo he estado batallando mucho con el desmaquillante así que pues yo le doy un 10 de 10 en primera porque retira perfectamente la máscara de que esa prueba de agua ustedes saben que son mascaras que pues cuesta mucho trabajo retirarlas y pues realmente las retira fácilmente el único puntito que les decía yo es que pues si te deja tu piel un poquito grasosa pero pues yo uso también su compañerito el jaboncito líquido y pues me retira esa sensación grasosa ahí se puede apreciar pues no se lo van a apreciar ya no tengo no da nada de máscara por eso de acá es que como también tengo maquillaje acá pues por eso se ve así pero pues lo que es la máscara que quería es lo que quería yo mostrarles a ustedes pues ya no la tengo pues eso sería todo por mi residenita sobre el desmaquillante bifásico de la marca Notre si ustedes lo tienen me encantaría que me dijeran en los comentarios gracias gracias y nos vemos en la próxima bye Música 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 Música